Unos meses antes, unos meses antes, no bebías, no mirabas Maltratándote los nervios, maltratándote los nervios Para no saber qué es lo que amabas Una casa es una isla, una casa es una isla, contenida por murallas Con las fibras del cemento, con las fibras del cemento De un amor que no se raya Ojalá que no te cobren el boleto al infierno Y que se vaya para arriba O la muerte de un amor, de un amor que calla Escuchando engranajes, te perdiste los latidos En un instante, un espacio, un instante, un espacio De mi payaso pervertido Para siempre cerraste una puerta Y un lugar que ya no te espera más Y aunque pudieras tirar tus ropas viejas, algo se perdió Y el paisaje es un fiado desierto Una herida, un sueño revelador Días que quisieras cambiar con noches nuevas Pero son... Benditas llagas que arden más Y que caigan como decaigan Y que brilles con el dolor de tu amor Que solo sabe destajar Que solo sabe destajar Y que no te espera más